como están buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué horas estén viendo este videíto les mando un fuerte abrazo un besote y ya saben mis mejores deseos para adelante para adelante para adelante bueno yo la verdad estoy muy muy alarmada por eso es que estoy haciendo este vídeo y quiero que todos pongan mucha atención y todas pongan mucha atención más que nada porque nuestros hijos adolescentes lo están haciendo damas y caballeros si son los que son los que están este en el problema ahorita verdad que viene siendo lo del algodón la dieta del algodón por favor tengan mucha precaución con nuestros hijos nuestras hijas ayudémoslas a sanamente a bajar de peso y llevándolas a caminar es bien para ellas es bien para ustedes ayudémoslas a comer más sano acuérdense que los hijos comen lo que nosotras las mamás les pongamos en la mesa traten de no darles mucha fritura por una vez por semana está bien pero hay personas que hoy comen este enchiladas que mañana comen este flautas y que después van a comer gorditas y que después o sea todo eso varíenlo una vez a la semana todo eso llévenlo a la mesa pero una vez a la semana no todos los días denles de comer más saludable caldito de pollo hervido caldito de res hervido a lentejas denles frijoles cositas así más saludables que se hacen diario día con día no le den cosas muy fritiadas porque las van a hacer o los van a hacer obesos ahorita anda esa moda horrible por cierto del algodón que lo mojas con con jugo lo mojas con lo que tú quieras hasta con coca lo han mojado y se tragan los algodones supuestamente para bajar de peso pero no es cierto eso te llena si es cierto porque es un algodón y te lo estás tragando pero ponte a pensar que ese algodón es el algodón es seco te está extrayendo el líquido que supuestamente es para quemar tu tu comida entonces no no quema la ese líquido no te quema el algodón lo extrae después se hacen unos agujeros muy muy grandes en nuestras tripas angie he visto casos de personas créanme ahorita está pero bien alarmante ese tema he visto casos de personas que las están operando van a creer eso las están operando porque no que este porque se tragaron demasiados algodones porque esa cosa te llena que te hace sentir como que ya comiste pero créanme que es malísimo por favor adolescentes no hagan eso papás y mamás pónganse el tiro con nuestros hijos les voy a decir les voy a dar un tip bien rápido para saber cuando nuestros hijos andan haciendo cosas que no deben entren a su cuarto sin tocar la puerta o tal a eso los pone bien nerviosos y ahí ya te estás dando cuenta que en la persona sea tu esposo sea tu esposa sea tu hijo sea tu hija no está haciendo las cosas correctas porque esos nervios los están echando de o lo están echando de cabeza hay que tratar de poner un alto pero más que nada en eso pero más que nada hay que tratar de jalar a nuestros hijos invitar a nuestros hijos invitar a nuestras hijas a ver ven vamos a platicar mira esto nada más es un reto que están haciendo no lo hagas te vas a lastimar tu estómago hay personas que han muerto hay personas que han operado hay personas que ya no quedaron bien déjame decirte que si te operan o si esa cosa te queda pegada ya no vas a quedar normal ya la comida no va a ser saludable para ti ya van a ser puras cosas batidas o sondeadas a personas que les están poniendo sondas para que vuelvan a comer porque ya no van a poder volver comer por la boca porque lastimaron su garganta la lastimaron su tórax lastimaron todo entonces eso está mal hay que tratar por favor de cuidar a nuestros hijos se los pido ustedes mamás no lo vayan a hacer porque si los hijos son un espejo de nosotros y los hijos miran que nosotros hacemos eso ellos van a decir si mi mamá lo está haciendo es correcto yo también lo puedo hacer porque mi mamá lo está haciendo por favor eso ese tema si me está preocupando mucho la verdad me está poniendo de nervios porque en la escuela mi hija me dice mamá fulana lo hizo mamá sotana lo está haciendo mi hija es bien delgadita entonces a ella cuando les trata de decir que no lo hagan pues le dicen ay que la tú porque no estás gorda tú porque no estás esto tú porque no estás lo otro entonces ahí es donde mi niña dice mamá y cómo le hago para ayudarlas le digo mira bien fácil tú solita buscan los vídeos hay muchos vídeos en youtube hay mucha información ahorita ya porque los doctores mismos están subiendo vídeos le digo tú misma busca vídeos y dile mira quieres acabar así personas que ya traen sonda personas que no la libraron que se les inflamó porque se te va inflamando el estómago se les inflamó las tripas se les inflamó el estómago ya no la libraron y ya cuando sus papás lo llevaron al hospital ya era demasiado tarde entonces hay que ponernos al tiro con nuestras criaturas hay por favor y nosotros mamás también hay que dar el ejemplo hay que comer más saludable hay que poner fruta yo sé que a veces es bien cara la fruta me consta porque yo hubo tiempo que no teníamos dinero y tragábamos pura marucha o sea me consta yo sé que todos pasamos por ese lugar pero déjenme decirles que de maruchan cuánto te dan una marucha te puedes comprar una bolsita de lentejas entonces hay cositas que yo no sabía porque les estoy hablando de muchos años atrás y eso que nada más tenía una criatura pero me costaba mucho yo una marucha ni la mitad para él y la mitad para mí ya hizo uno de nosotros ya estábamos comiendo pero no entonces me consta que hay muchas cosas saludables que podemos comer que no tiene que no tiene que ser absolutamente la marucha no tiene que ser pastas no tiene que ser este cosas así podemos comer frijoles podemos comer arroz podemos con 10 pesos a lo mejor no se puede hacer mucho o 10 dólares aquí en eeuu no se puede hacer mucho pero si se puede hacer una diferencia si comes un poquito saludable créanme que sí así que ahí les encargo mucho a sus criaturas ustedes mismos por favor peleen bien el tomato o sea échenle mucho ojo amense cuídense quiéranse como son quien los quiera los va a los va a querer como son los va a valorar como son no pongan en riesgo su vida por querer verse diferente según a lo que digan porque no es cierto tú te tragas eso y créanme que se comen el algodón con con se comen el algodón con lo que los batidos que están haciendo y créanme que no la cuenta así que ya saben dios lo libre de eso dios me los bendiga hoy mañana y siempre les mando un fuerte abrazo un besote amense quiéranse porque déjenme decirle que la vida es sólo una y hay que vivirla ya cuando realmente tenemos las enfermedades es cuando tratamos de valorarla créanme pues bueno nos vemos en el próximo vídeo ya saben que los quiero un montón suscríbanse regálame un like activen la campanita déjenme un comentario pero sobre todo chéquenme todos los vídeos porque yo sé que les van a encantar chao